spider-man the more fun stuff version o lo que diría el traductor de google el hombre araña la versión de cosas más divertidas llega a varios cines del mundo menos argentina en castigo por su doblaje de ultimate spider-man no es la primera vez que miramos algo del estilo pues spider-man 2.1 fue una aclamada versión extendida que ofreció más contexto a las motivaciones de varios personajes en especial mary jane así como secuencias de combate totalmente nuevas que fueron un deleite para todos nosotros y a pesar de que han pedido por años una versión de director tuvimos spider-man 3 edictor scott un metraje alternativo de la tercera entrega que agregó nuevas escenas reemplazando otras que quizá estaban de sobra aunque terminó como una anécdota que no sorprendió a nadie en especial por el doblaje que ahora que lo pienso olviden ultimate spider-man aprovechando un claro impulso de popularidad de no way home no se perdieron la oportunidad de relanzar la cinta con nuevas escenas mismas que muchos saboreaban gracias al contenido eliminado de los extras del blu-ray aclaremos que no es la primera vez que esto sucede ya que el far from home tuvo de igual manera una versión extendida antes que cualquier cosa debo decir que disfruté mucho verla en cines otra vez pues nunca es suficiente tener un acontecimiento de esta magnitud con un sonido envolvente y una pantalla gigante por lo que de primeras debo decir que si te gustó mucho esta película debes ir a verla por la mera experiencia de vivirla nuevamente sin embargo si el impulso principal que te motiva son las escenas extra debo decir que estas no son las que quizá estabas esperando para comenzar este corte mejora una parte que yo sentí apresurada originalmente y es la parte de la vida de peter parker previa al hechizo de doctor strange donde todo mundo olvidaría que peter parker es spider-man donde vemos secuencias que si bien no cambian mucho la historia es curioso notar como el protagonista y sus amigos deben sobrellevar situaciones cotidianas tras revelarse la identidad de spider-man y es que siendo este el motivante principal de la trama es muy importante prestarle atención no son cosas tan sorprendentes pero en mi opinión son detalles que si eran importantes desde antes así como hay escenas que aportan mucho otras en cambio se sienten como mero relleno y si muchachos sé lo que muchos estaban esperando pero no pasó las escenas de acción son exactamente las mismas sin ningún agregado escenas más violentas extendidas ni nada y claro tenemos que hablar del spider-man pues lo primero que supimos de esta versión es que veríamos más del crossover multiversal cosa que al final se redujo a un diálogo extendido y eso es todo no daré detalles para evitar spoilear de alguien que si quiere ir a verla admito que de hecho fue un agregado muy divertido y pues no aporta nada lo que ya sabíamos es solo un fanservice extra que funciona como el resto de la película y hay que agregar que la nueva escena post créditos aunque muchos no querrán aceptarlo realmente resulta necesaria pues al terminar la película original muchos quedaron con dudas sobre qué pasaba con los recuerdos fotografías o vídeos donde aparecía peter parker y acá al menos dan una explicación sin olvidar que este es el cierre de su propia trilogía y no sé ustedes pero a mí al menos me pareció conmovedor y aclaró que aquellos personajes secundarios jamás me cayeron demasiado bien y es inevitable pensar en todos los problemas que venían cargando desde antes pero fue un detalle que no le quita ni la puerta nada está bien y esto si hay que explicarlo despacio pues la mayoría del contenido que se agregó está enfocado en esos personajes secundarios de la saga home por si había alguien quejándose de por qué flash y betty estaban en el póster de la versión extendida es por eso mi hermanito de hecho quienes terminan sobrando ahí así es son toby y andro obviamente venden más a qué ponerlos hasta el frente si se puede sin embargo dentro de la película es lo que menos se explora lo cual puede resultar muy decepcionante para la mayoría hay algunas escenas sueltas por ahí de los villanos de raimi y web pero son sólo versiones alargadas de diálogos que ya habíamos visto u otras que habían sido mostradas en los promocionales sinceramente me habría encantado ver algo más del duende verde no sé con su traje o el doctor octopus pero no fue el caso en especial este último está familiarizado con este tipo de versiones cosas que pasan y otro detalle que me habría encantado es ver un poco más de toby maguire con la máscara porque él en primer plano aparece muy pocas veces a diferencia de andro y holland y hablando de esto si existía por ahí en los recónditos con fines de tu cerebro que podía haber una posibilidad o esperanza de que mejoraran los efectos visuales no pasó y antes de que digan que esto es decepcionante no es común en realidad que retoquen escenas viejas por lo que esperen algo idéntico al corte original no es un corte de director si es que alguien se le quiere ocurrir poner en los comentarios lo de la snyder cut hermano estás en una materia totalmente distinta y la comparación no viene a cuento de hecho está como versión extendida cumple su función ya que es cierto que tenemos escenas no vistas algunas que sí mejorarían el contexto de otras secuencias pero en espíritu sigue siendo la misma película y se supone que a todos nos gustó entonces no sé cuál sería el problema para algunos agregar 11 minutos fue poco y es que sabiendo todo el material que quedó fuera ciertamente lo parece sin embargo siendo esta una versión de estudio y no de director se nota que lo que se agregó se hizo de forma que no afectará de ninguna forma el desarrollo de la historia original o que cambiará la percepción del film es por eso que todo el contenido eliminado que ansiábamos ver como la batalla del duende verde contra el spidey de toby se quedó fuera ya que si somos justos la forma en la que el villano hace su entrada y su lucha en la estatua de la libertad no termina encajando con la llegada de strange y como éste rompe la caja si quieren podemos entrar en detalles con spoilers en mi canal de directo síganme en twitch caballeros guiño guiño guiñito guiñito así que aunque me hubiera gustado ver eso o que mínimo andrew garfield se enfrentará a villanos que no son de su saga porque presten atención el tipo solo le hace frente al lagarto y a electro y comprendo que por cuestiones de historia ya no podía enfrentarse al doc ock pero hoy el duende verde o siquiera el hombre de arena por lo menos algo que no hayamos visto antes pero regresando a lo que les comento en realidad en no way home se buscó la forma en la que no modificaran lo que ya conocíamos de estos personajes por lo que se intentó que los aportes o explicaciones de lo que habían hecho en sus respectivos universos fueran mínimos en fin sea como sea si vas a ver spider-man no way home en su versión extendida será enteramente porque te gustó la versión original y quizá tienes curiosidad por lo nuevo el reestreno es sólo para fans de la película y no te preocupes no es ni remotamente parecido a lo que sucedió con avengers endgame es más como far from home que tuvo agregados en su reestreno y estos mejoraban un poco el porqué de ciertas escenas pero para nada era una cinta distinta aunque muchos esperábamos demasiado también hay que aprender a entender que no siempre nos van a dar lo que esperamos e incluso comprender por qué motivos están haciendo este tipo de movimientos no way home sigue siendo el festival de fanservice que era hace ocho meses y eso no cambia con este reestreno así que con eso en mente debo decir que si no te dejaste llevar por las expectativas rumores o filtraciones o todo lo que ya comentamos hace un año si vale mucho la pena si esperabas demasiado no es para ti hoy madre nos vemos a la próxima bye